...contra escondidas de su amada, pero maldito soñó, que no me hace falta nada, que confió así soltera, y yo nací, oh, fracasada. Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores, el hombre es el jardinero, hay que cortar las flores, yo no tengo preferencia por ninguna de las flores, me gusta cortarte todo, me gusta hacer. ¡Mila hora!